Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¿A quién vamos a coger de punto hoy? Vamos a coger a Fortunio. ¿Y por qué no cogemos mejor de punto a Wanda Rol? Mira, al que nos proponga, sátira, seriedad y risas. Hoy el punto eres tú. Tú. Tú eres el punto. No tú. ¡Bien salado, bien saladito! Ese fue Risky. ¿Quién le dijo que se metiera en el parque en Los Ángeles para que perdieran nuestro team rubio, Ricky? Te podías ir para la porra. Te podías ir para otro sitio. Hola, Osvaldo Burgo. Y Pérez. Hola, Carmen. Nuestro punto. Acevedo y Betancourt. Nuestro primer punto de hoy, Ricky Rosselló, que salió a los muchachos. Ay, Dios mío. Pero imagínate, esa es la representatividad más violenta del coloniaje puertorriqueño. Pues se confunde cualquiera. Sí, sí, sí. Ellos no sabían, es más, no sabían si estaban jugando con Estados Unidos. ¿O con quién estaban jugando? Imagínate tú. Esto es, hoy el punto eres tú, no, no es usted. Por ahora, Ricky Rosselló, más tarde será Michelle Jarezco, la flamante directora ejecutiva que acaba de nombrar la Junta de Control Fiscal. Una ucraniana que fue la financial secretary, o whatever that means, de Ucrania, que tenía una situación bastante parecida a la de Puerto Rico. Y ya mismo le vamos a decir que la chica, ¿verdad? Y son unos cuantos chavitos a cuenta de los contribuyentes de Estados Unidos. Vamos a hablar también definitivamente de Héctor O'Neill. Hay que hablar de Héctor O'Neill porque hay algunas cosas que siguen pasando. Y como ustedes saben, y yo les he dicho que es sin prisa, pero sin pausa, la investigación que está haciendo Bonitas Radio sobre el asunto del municipio de Guaynabo que explotó la corrupción o explotó los malos manejos con unos casos de hostigamiento sexual. Pero antes de ir a los asuntos políticos partidistas que también tienen que ver con la política general de Puerto Rico, vamos a la buena demostración que hizo el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Pelota. Yo creo que es una de las veces que más unido ha estado el país con relación al deporte. Siempre ha sido el deporte uno de los temas, una de las acciones, una de las actividades más importantes para los puertorriqueños y puertorriqueñas y todos los ciudadanos que viven aquí. Porque nosotros, en efecto, el menos que ha jugado, ha jugado Boliti y Ollo. ¿Tú te acuerdas de eso, de Boliti y Ollo? No, Gallito. Gallito. Ah, es que allá en Comerío, en Corozal, en Orocovi. Orocovi. Este muchacho. Esta muchacha de Carolina, no sé si sabe el mapa. Mucho juicio. Mira que yo estoy gallito. Yo soy jerezana. Mucho juicio que yo ando con mi camiseta de la jerezana. Y el que más y el que menos, como dije, ha jugado Boliti y Ollo. Y el país se crece alrededor del deporte siempre. Yo creo que las actuaciones de los peloteros y ese dirigente Edwin Rodríguez fueron geniales. Realmente demostraron que son el mejor equipo, que son mejor equipo que el de Estados Unidos incluso. A pesar de que, bueno, como las reglas son así, pues el último que gana el último juego, pues definitivamente va a ser el campeón. Interesante, no sé si lo viste, además de la demostración de buenos deportistas, la rivalidad que se creó alrededor de los peloteros que son de ascendencia puertorriqueña o tienen alguna descendencia puertorriqueña, pero juegan para el equipo de Estados Unidos. Yo sobre eso quiero decir lo siguiente. Me parece que Strowman tenía un buen caso contra aquel que los criticaba hasta anoche. Anoche, como dicen en mi barrio, se puso potrón. Y le dio quizás el complejo del colonizado a la inversa. El quiso ser, como se comportan los chamacos negros y blancos en Estados Unidos, y tengo que decir que más los blancos que los negros, despreciativo, una cultura muy poco apegada a algunas raíces, están apegados al signo de dólar, al poder adquisitivo, y así de esa manera desprecian al otro o a la otra. Es la cultura del quítate tú para ponerme yo, o también la cultura de nosotros ganamos, ¿verdad? Esto es bien parecido al amigo tuyo que tiene el gato en la cabeza. ¿Cómo que se llama ese pobre muchacho? Que su peluca tiene vida propia. Exacto. Ese mismo muchacho que no vamos a decir el nombre aquí. O sea, que él dice, este es mi programa. Yo hago lo que me dé la gana. Pues un poco eso fue lo que hizo anoche Strowman. Pero con relación a ese asunto, me parece que también los puertorriqueños tienen que entender que aquel que nace en Estados Unidos y no tiene ninguna vinculación con el país porque su crianza no se la ha dado, no tiene por qué sentirse puertorriqueña. Y por otro lado, yo concuerdo plenamente contigo que hasta anoche, porque con la actuación de anoche sí era para levantarle una ola de indignación en contra de este jugador. Previo a eso, mire, la gente es de donde se siente, ¿verdad? Nosotros tenemos muchísima gente que queremos muchísimo en Puerto Rico, que le han dado gloria al nombre de Puerto Rico y no nacieron aquí. Y esa gente se siente puertorriqueña y nosotros no le decimos que son vendepatrias. Igual que tenemos deportistas que llegan aquí y hacen equipo con nuestro país y nos sentimos orgullosos y orgullosas de ellos. Así que, en cuanto a este chico, con lo de anoche, sí, la ola de indignación antes no se justificaba de forma alguna. Me parece que esto de pretender que todo el que tiene alguna raíz puertorriqueña, y es porque alguna de su familia a veces pisó el país, parece como las estatuitas allí en el sur del Capitolio. Cualquier presidente que pisa aquí y llegue y hace escala en el aeropuerto de Isla Verde, ya tiene una estatua allí. Y que tú sabes que Tomás Rivera, digo, Chatz, piensa que él conoció a Kennedy porque lo ve allí. Sí, sí, sí. De humanidad. Piensa que eso pasa, le saluda todos los días cuando le pasa por el lado. Exacto. Y algunos del Partido Popular que son iguales. Mira, en cuanto a todo este campeonato, a mí me pareció bien interesante un par de cosas. Primero, lo importante de que los equipos trabajen como equipo y tengan la oportunidad de jugar juntos. Muchas veces nosotros tenemos gente que está jugando en distintos equipos, juegan en distintas ligas, y de momento los hacemos un equipo cuando vamos a participar en un evento internacional, y esa gente ni siquiera se conoce, ni conoce cómo juega uno con respecto al otro. Así que en este caso, el hecho de que estos jugadores hayan tenido experiencia de juego previa juntos hizo una gran diferencia, hicieron un gran equipo, siendo, y coincido contigo, que fue el mejor equipo de este campeonato mundial. Por otro lado, hay un aspecto relacionado con género que me parece bien interesante. Toda la cuestión alrededor del pintarse el pelo, ¿verdad? El pintarse el pelo, y más de pintarse el pelo, de rubio. Un hombre pintarse el pelo de rubio es un asunto que en términos de género, eso está asociado a lo femenino. Es más, un poco se acepta que cuando usted ya está viejito, se pinta las canas de negro y se critica también. ¿Por eso que tú a veces vienes con ese blue black? No, yo no tengo blue black. Mira, mira, todas las canitas ahí siempre están por ahí. Por eso es que... Mira, lo que pasa es que si yo me llego a poner tinta, en este pelo, la calva se me pone oscurita. No hay manera. A mí me dijeron que te vieron en un beauty parlor. Pero me dijeron que usted se viene a pintar. El amarillo look. Que usted se viene a pintar. ¿Qué hacemos? Le pintamos la calva con una brocha. El amarillo look. Está la cabeza ahí en una lata de pintura amarilla y queda. Tú sabes que yo no me lo pude pintar porque ese tapé me dijo, mamá, si usted pinta el pelo amarillo vas a aparecer cucarachas mudando. Pero será desgraciado ese hijo mío. Bueno, pero nada, toda la cuestión para que vean lo que todas las construcciones de género, los superficiales que son, que este equipo comenzó a utilizar un color de cabello por las razones que sean y levantó una ola de un montón de gente, jóvenes, niños, adultos, personas mayores que se pintaron el pelo y nadie hizo una crítica en términos de que eso era femenino o que atentaba contra la masculinidad de las personas que se pintaron el pelo. Así que es un aspecto importante que debemos tenerlo por ahí porque nos sirve para cuando la gente hace expresiones en términos de género y cuáles son las rayas de la masculinidad, miren cómo esas rayas se mueven en una dirección u otra, dependiendo de una cosa que puede ser tan inocua para algunos como un juego de pelotas. Sí, yo creo que fue interesante y definitivamente hay un asunto de género, pero como lo plantean los macharranes, pues no es un asunto de género. Claro, claro. No es un asunto de establecer si las mujeres son mujeres o son hombres. Solamente vi una manifestación y es un video que subieron en las redes. Parece que de algo muy personal en un campo de Puerto Rico, que el pobre viejo se estaba pintando el pelo y la señora salió para acá y le dio hasta con la cartera porque él no se podía pintar el pelo. Ahí incluso hubo un poco de violencia porque ella se tiró encima de él y él también. O sea que a mí me parece muy interesante ese asunto y es seguirlo discutiendo, es seguirlo mirando y haciendo análisis, porque yo creo que cada vez más nos acercamos a que esas manifestaciones sean más normales, pero hay que hablarlas y complejizarlas. Claro. Porque para que la gente se plantee, mira, por eso es que no podemos establecer esas líneas tan duras y esas distinciones y esas distinciones que finalmente lo que hacen es discriminar. Pero bueno, estamos cuadrados con el asunto de la pelota, ¿verdad? Bueno, Ricky está ensalado que los trajo a Puerto Rico debajo de un aguacero, por lo que se ahogan todos esos muchachos allí. No, 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 mira Ricky, cógete un break. Tú no estabas en Los Ángeles, quédate por allá un rato. O sea, no, solamente no lo sala con eso. Sala que ahora la Junta ha nombrado hoy a una pichona, yo no sé de qué decir, de capitalista salvaje. La Michelle Jaresco es una exfuncionaria del gobierno de Ucrania, ucraniana, que va a dirigir la operación administrativa de la Junta de Control Fiscal. Y nada más y nada menos que se va a ganar 650 mil dólares anuales. Bendito, están mal pagadas. Bendito, pero como dice mi amigo Carlos F. Junqués, al lado de Michelle Jaresco, la pobre muchacha de la Autoridad de Energía Eléctrica de García Padilla, es una monja de claustro. Sí, sí, sí. O sea, ¿de qué estamos hablando, Michelle? Explícanos, explícanos que no es Michelle, es Natalie. ¿Por qué yo digo Michelle? Pues porque me quedé con mi amiga Michelle, la primera ministra de la canciller alemana. Ah, sí, porque es así, que también tenemos que hablar de la canciller alemana, la Merkel. De Natalie Jaresco. Natalie Jaresco, corrijo, Natalie Jaresco. Pero lo más importante, lo hemos descubierto en los últimos minutos, y es que hay un colega periodista que nada más y nada menos fue investigador del proceso de Irán contra, aquella relación que tuvo Estados Unidos de espionaje, donde hubo también narcotráfico en el gobierno de Bush padre. Toda la relación que tuvo la Natalie Jaresco, nada más y nada menos, que con una organización de, supuestamente, de desarrollo que no era con fines de lucro, que utilizaba los bonos de los estadounidenses para mantener la organización y para supuestamente hacer trabajos de desarrollo. Pues nada más y nada menos que el colega Robert Parry hace una investigación en el 2015 que establece que se hizo rica a base de la compra de bonos, porque los bonos eran, es un poco como el esquema de los bonistas buitres que estamos ahora mismo hablando en Puerto Rico. Nada más y nada menos que utilizaban el dinero de los contribuyentes, pero cuando la cosa estaba mala, ellos ganaban la organización, pero los contribuyentes perdían. Está bien asegurarse que sus panas cobren. Que sus panas cobren. Esa es Natalie Jaresco. Importante. Lea la página del compañero Robert Parry, consortiumnews.com, porque ahí está la historia desde el 2015. La historia se llama así mismo, cómo la jefa de finanzas del gobierno ucraniano se hizo rica, porque fue a base de estas transacciones. Después, al final de cuentas, el AIR se da cuenta que tres organizaciones que tenía ella, tres organizaciones económicas independientes que tenía ella con unos socios, fueron los que se hicieron ricos a base de esa organización, supuestamente sin fines de lucro. Ese, mira, ella, ella y, ¿cómo que se llama el muchacho este que está preso, el esposo de la princesa Elena? ¿Ulda Garrín? ¿Ulda Garrín? Algo así, mira. Something like that, como diría... Que le lavaron la cara a la hermana del rey. A la hermana del rey, exactamente. A la hija del rey. Porque él es el... Hermana del rey actual. Ah, bueno, verdad. Ay, verdad. Si ya, si ya, que él está matando elefantes. Imagínate, imagínate. Yo todavía me quedé en el viejo, cierto, la hermana del rey. Así es que lo más importante es que usted sepa de dónde salen estos personajes. Una de las cosas que estamos haciendo nosotros con el proyecto investigativo del caso de Guaynabo es precisamente estableciendo quién es quién en la historia del Partido Nuevo Progresista entre Bayamón y Guaynabo. ¿Cómo se han dado las cosas? ¿Por qué no es casualidad que O'Neill esté hoy, después de haber seis años, en una identificación con posible corrupción y que haya sido un pachá, hostigador, agresor, durante todos estos años y no haya pasado nada? Es importante que usted aprenda a saber quién es quién. La Junta, que Ricky tiene que conocer a Natalie, porque esto no pasa por casualidad, es parte de esos personajes que nosotros tenemos que ver porque nos vamos a amarrar a ellos o ellos van a estar amarrados a nosotros por los próximos 30 años, posiblemente. Los vamos a estar viendo por buen rato. Y tenemos que saber a quién traen y a quién quitan. O si no los estamos viendo a ellos, vamos a sufrir las consecuencias de su presencia por muchos años, por muchas décadas. Y de los actos que cometan en estos días. 650 mil pesos son buenos, ¿verdad? ¿Nos da para algo en esta estación? Bueno, vamos a ver. Yo creo que nos da para ponerle el gestatito estatal enmarcadito. Oye, ¿verdad? Para enmarcarlo. Para enmarcarlo allá atrás de ti porque ya tiene que estar detrás de ti, acuérdate. Bueno, cuando regresemos en Hoy el Punto eres tú, vamos a hablar de Héctor O'Neill. Vamos a hablar de otros ángulos de esa historia. De lo que dijo ayer, que no, que nomás renunciar. De lo que dijo su hijo y de otras cosas más. Cuando regresemos por Bonitas Radio, en Hoy el Punto eres tú. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación. Químicos. Basura. Plásticos. Humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión. Doctor Juan José Osuna. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonitaradio. ¿Estamos grabando? Creo que estamos grabando esto. Hola, soy el Dr. Rick Toffel. Y M.O. White. Y JRC con nuestro técnico, Los Bananos. Y puedes escuchar la pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¡Mario! Mi nombre es Jeff. En What The Phone tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7, este es solo el comienzo. Bendito Ricky, ¿por qué todo te sale al revés? Llovió cuando traíste a los muchachos, perdieron los muchachos. Te metiste allí con Romero y con tu esposa, perdió. Bendito sea Dios, Ricky. Mira, cógete un break, te lo digo. Estamos en hoy al punto eres tú. No se olvide que estamos en bonitaradio.net, que nos puede hacer accesar en vivo a través de TuneIn Radio, en iTunes y en iVoox cuando usted quiera escuchar esos podcasts. En bonita guión bajo radio por Twitter. Bueno, estamos hablando de... Ya pasamos del juego, ya estamos más adentrados a la política portuguesqueña y vamos a hablar un poco de Héctor Oní. Alrededor de... Vamos para la porqueriza de nuevo. Vamos para la porqueriza. Mira, mira, mira. A echarle la brosa al cerdo. Me dicen que vio el juego con un caldero de patas. Imagínate. De patitas de cerdo. Bendito. Y la miraba y decía, esas son mis prótesis. Esas son mis prótesis. Ay, Dios mío. Hay que hacer un meme. Mira, si nos están escuchando las trapolenguas, que son expertas haciendo memes. O los trapolenguas, wannabe. O Carlos F. Yunque, que también es buenísimo en eso. Mire, hagarnos un meme de la prótesis de las patas de cerdo de Héctor Oní. Bueno. Hay dos cosas que han trascendido públicamente que me parece importante hablar sobre ellas, aunque sea brevemente, porque son, por lo menos para mí, en algunos casos, dolorosas. Y estamos hablando de que ha trascendido públicamente, quizás desde el mismo uno o dos días, tres días más tarde, desde que rompe el caso de Oní, que la licenciada Selena Romaní es la abogada del hijo de Oní en el pleito que se ve en el Tribunal Federal con relación a otro hostigamiento sexual que también involucra al alcalde. Yo quisiera decir que no me sorprendió, pero tengo que decir que me sorprendió mucho. Me sorprendió porque Selena Romaní es una abogada vocal con relación a los derechos de las mujeres y las posiciones de mucho tiempo de la licenciada están en récord. Me parece que estar en récord en un caso como este sí es una sorpresa, sí es noticia, lamento, ¿verdad?, si otros piensan que no lo es. Y yo he sido muy honesta o trato de ser muy honesta en esta estación diciendo lo que creo de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y de sus personajes. De la misma manera que me he levantado, he levantado mi voz, he dicho lo que me parece son las incongruencias de una albita Rivera que muchas veces se le posiciona como más PNP o más nuevo progresista que feminista. Me parece que la crítica a la licenciada Romaní con quien tuve en algún momento una relación de trabajo no la puedo dejar fuera. Sorpresa, me parece que son las revisiones que tenemos que hacer de dónde queremos estar en la vida, de dónde queremos estar en la vida pública. y eso por un lado es lo que tengo que decir con relación a ese asunto. Me parece que haberlo traído los compañeros colegas periodistas lo hicieron como lo tenían que hacer. Esa nota tenía que tener una línea que estableciera la disyuntiva y la incongruencia. Y es importante más allá de lo que pueda plantear cualquier persona en términos de que cualquier persona que es imputada de delito tiene de hecho una representación legal y a que se le vele el debido proceso de ley independientemente de si se le prueba o no se le prueba su culpabilidad o independientemente si lo que se le imputa es correcto o no es correcto. Pero en el caso del municipio de Guaynabo trasciende la mera imputación de un delito. En el municipio de Guaynabo es un patrón de violencia contra las mujeres y eso Selena lo sabe. O sea, Selena no es una persona que esté abstraída de la realidad puertorriqueña. Así que yo coincido contigo en que esa nota el día de la vista que fue cuando cuando la gente advino en conocimiento de quién era que representaba al hijo del alcalde de Guaynabo me parece que es muy pertinente que se señale por la historia y la trayectoria que ha tenido Selena en representación de los derechos de las mujeres de los derechos humanos escribiendo libros sobre el respeto y la promoción de los derechos humanos y a mí me parece que lamentablemente Selena Romani una mujer que tenía una reputación la ha echado por la borda con este caso que está representando. Y si voy a hacer establecer lo que pienso y ya lo establecí con relación a la representación de la abogada en este caso tengo que decir que también me sorprende y me parece que es un silencio que grita mucho el silencio del movimiento feminista en Puerto Rico con relación a este personaje. No se puede sentir uno bien cuando se hacen críticas de unos pero no se hacen críticas de otros. No voy a argumentar lo que me trajo una amiga porque me parece que eso es la confidencialidad de nuestra amistad y no lo voy a traer pero me parece que le deben una respuesta al público con el que intentan ser tan vocal o tan vocales cuando algo como esto ocurre en las filas del Partido No Progresista o en las filas del Partido Popular. Yo creo que es una reflexión que tienen que hacer y todavía estamos esperando todavía estamos esperando el comunicado para ver qué tienen que decir sobre esa contradicción y el otro elemento que va por la misma línea aunque tiene sus particularidades de diferencia es el que nos hayamos enterado también que la colega Sandra Rodríguez Cotto es la persona que maneja la crisis de O'Neill y de su hijo por dos cosas me parece volvemos la contradicción y la incongruencia y es que Sandra en un momento dado cuando la noticia explotó por las redes lo negó estableciendo que ella era la relacionista pública o manejadora de crisis del abogado me parece que eso es darle la vuelta a la noria para no querer establecer que en efecto lo es yo he sido y soy actualmente la manejadora de crisis de algunos pleitos judiciales y el abogado no es mi cliente claro el cliente es el cliente del abogado porque la crisis la tiene el abogado no la tiene el abogado exactamente y por otro lado me parece injuria sobre ofensa que la colega haya escrito ayer una columna donde trata de justificar lo injustificable pero entra en el contenido de los planteamientos de las posibles violaciones incluso de ley que se le están haciendo al alcalde de Guaynago no es posible que tú puedas establecer que la historia no está completa y que hay dos caras de una misma moneda no es posible yo creo que el caso más claro y más patente que ha salido públicamente es el de esa joven policía con quien O'Neill tuvo una relación consentida no tengo problema yo no tengo ningún problema con que la gente decida con quien quiere estar pero en ese caso no solamente ha habido golpes ha habido un ambiente hostil en el trabajo porque ella quiso dejar la relación atrás hubo violación sexual hubo violación sexual así que no sé Sandra a qué se refiere pero me parece que la peor estrategia que utilizó fue escribir esa columna y por otro lado la transacción esta confidencial que uno y yo coincido con los que han planteado bueno los casos se transigen y la transacción es parte de una estrategia legal pero aquí se transigió este caso por el máximo que hubiese podido obtener la víctima en el GOC así que cuál es la razón cuál es la única razón que uno pudiera entender que este caso se vio por transacción y no en una vista final donde se adjudicaran que usted quiere ocultar los hechos y quiere mantener a esta persona callada le compró el silencio por el máximo de lo que hubiese obtenido así que eso no hay manera de salvarlo con el argumento de que bueno uno transige y eso es un hecho y eso es un hecho la cantidad es un hecho el que es el máximo el tope y la declaración jurada es un hecho así que obviamente la defensa de que bueno los casos se transigen y no necesariamente es aceptando responsabilidad aquí no hay no hay manera de salvarlo no hay manera de salvarlo y entonces por último a lo que sí me voy a referir es a lo que yo no sé no soy parte ni voy a ser parte nunca de la asociación de relacionistas públicos pero lo que sí han debido salir a plantear esta asociación con relación al asunto de Sandra es que en efecto cualquier persona en el siglo XXI que tenga la capacidad de contratar a una persona para manejar su estrategia de comunicación para manejar su imagen tiene la capacidad para hacerlo tiene el derecho a tener esa persona aquí no estamos hablando de que no haya una persona que le maneje la crisis aquí estamos hablando de la incongruencia que probablemente pueda tener una colega que ha sido tan vocal con relación a tantos asuntos y ahora resulta que el asunto que el país está atónito que no puede creer que ese alcalde aunque era un secreto a voces haya hecho una cosa como esa sea partícipe de ella ahí es donde a mí realmente no me cuadra oiga organización de profesionales de las relaciones públicas es un derecho que la gente tiene a contratar a una persona que maneje la crisis de lo que estamos hablando no es de eso o él tiene derecho aunque usted piense que es lo más horroroso tiene derecho de hacer lo que entienda tiene que hacer para tratar de salvarse yo creo que es difícil que se salve pero bueno eso es lo que tengo que decir por ahora con relación a esos asuntos me parece que el liderato de Risky Rosselló de 48 horas lleva 10 días cada día cada día está más en precario está más en precario obviamente aquí el bando liderado por Tomás Rivera Chit Chatz ay perdón es que se me olvida el bando de Rivera Chatz es el que está prevaleciendo obviamente uno puede entender por qué el alcalde de Guaynabo ante todos los escándalos que tiene dentro de esa alcaldía y el ambiente de terror en el que tiene sometido a sus empleados y a toda la gente en el municipio todo el mundo sabe que cuando una persona sale de un espacio laboral y se está llevando a cabo una investigación ahí es que salen todas las cucarachas en flote así que él sabe eso aparte de que no es lo mismo juzgar a la persona más poderosa dentro de un partido político que juzgar a un Juan del Pueblo por un delito así que él también sabe eso así que se mantiene porque ese poder le da todavía algunos beneficios aunque sea un poder desacreditado desacreditado bueno nos dice Sixto que nos tenemos que ir a una pausa cuando regresemos vamos a hablar de un caso que no es muy simpático pero que yo creo que es importante que hablemos de las cuáles son las realidades de la población de edad avanzada en Puerto Rico a raíz de un caso de violencia que también habla de las condiciones que padecen los cuidadores de esas personas de edad avanzada y de otros otras personas en la familia no tan de edad avanzada pero con problemas de salud vamos a hablar sobre eso cuando regresemos en Hoy el punto eres tú chico ¿qué tú haces? aquí a punto de ganar una subasta por internet ¿una subasta? sí chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no 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 chico ¿qué pasó? ¿qué pasó? otra vez se cayó el internet ¿qué estás viendo? ay Dios mío Buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95 llámanos hoy al 2003535 Buzzer Wireless Network dale estabilidad a tu internet el drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido yo no la maté si la mataste ella huía de ti de tus celos de tus miedos thus speaking Fortunato possessed himself with my arm el timado danglars presenta el peligro drama oral miércoles y sábados a las 8 de la noche por bonita radio ¿qué piensas al escuchar la palabra contaminante? radiación químicos basura plásticos humo sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente el ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema tales como alta presión dolores de cabeza agresividad estrés pérdida de la audición entre otros tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios la contaminación auditiva pasa inadvertida escuela especializada en producción de radio y televisión doctor Juan José Osuna una vez alguien preguntó ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Cultureate es la revista radial que nos acerca a la identidad pero sin perder la movilidad perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida escuche cultureate en directo a través de bonitaradio.net o por tuning radio podcast a través de la aplicación itunes e e-box y el canal de bonita radio de youtube y estamos en hoy el punto eres tú por bonita radio recuerde que nos puede ver y escuchar a través de tuning radio bonita radio bonita radio.net en vivo de hecho que la página está arriba oye el hacker mira el hacker se ha comportado te metimos más seguridad digo este que sabemos que tú nos quieres fuera pero el hacker es el alcalde de hoy no digo amigo de la superintendencia de eso aquí estamos en toda para que usted vea bueno decía que es un caso triste porque es una situación de violencia que hubo ayer en Callein un hombre de 82 años que mató a su esposa y a dos hijos no tenemos no tenemos claro si son hijos de él o son hijos de ella de 57 y 53 años que aparentemente eran pacientes de salud mental me parece importante que hablemos de este asunto porque yo creo que en Puerto Rico la gente no se ha dado cuenta que somos una sociedad envejecida somos una sociedad que a partir del último censo de un veintipico por ciento llamamos por un treinta y pico de por ciento personas de 60 años o más 60 años o más que mire hay de todo hay personas que están en muy buena condición de salud y todavía trabajan y participan de la fuerza laboral pero hay otros que definitivamente pues están en otros grupos poblacionales de extrema pobreza etcétera y la el detalle demográfico en Puerto Rico es importante porque estamos hablando de que la gente está durando más una de las crisis además de que se robaron los chavos de los retiros que tienen los fondos de retiro es precisamente esa hay personas que llevan 35 años cogiendo el retiro y obviamente eso toda esa demografía y ese cambio drástico de personas de más tiempo durando mucho más tiempo pues le hacen tienen un impacto a nivel social importantísimo que nos demos cuenta de dónde estamos con relación a la población de avanzada otro elemento para mí importante en este caso es que estamos hablando de una mujer que tenía Alzheimer 81 años también él tenía 82 y ese hombre de 82 años era el que estaba cuidando a ella y a esos dos hijos ella iba a un centro de respiro que precisamente la oficina de la procuraduría de las personas de edad avanzada con un centro el centro luterano que es quien corre el centro de respiro de Calle le dieron ese servicio o sea eran personas que estaban en el sistema recibiendo servicios pero como quiera ese cuidador se quemó no hay manera que a los 82 años usted piense que tiene que velar por la seguridad y la calidad de vida de tres personas que las tres tienen problemas de salud mental y una persona que también a esa edad pues tiene que tener sus hechos de salud también este caso plantea las realidades de las personas que cuidan de los cuidadores y las cuidadoras en nuestro país casi siempre son cuidadoras aquí tenemos uno de esos casos excepcionales pero el síndrome del cuidador femenino siempre son cuidadoras y son personas que tienen muy poco apoyo dentro del sistema y esto puede sonar fatalista pero en la medida en que se siguen adoptando medidas como el recorte de las pensiones la reducción de jornada laboral y demás la gente empieza a envejecer de peor forma o sea usted envejece tan bien o tan mal como vive y si usted vive en situación de precariedad su envejecimiento va a ser más precario que una persona que tiene buenos cuidados de salud buena alimentación y menos estresores en su vida joven así que nos debe poner en alerta más allá de ponernos a juzgar este caso se juzgó inicialmente como un caso de violencia de género yo no creo que sea un caso de violencia de género esto es un caso de una persona que estaba ya desesperada desesperada y obviamente su salud mental no dio para más y tuvo acceso a un arma de fuego y ya vemos ya vemos el resultado así que vaya con su familia y las personas que le sobrevivieron a toda esta familia que deben estar pasando uno de los peores si no el peor momento de su vida vaya nuestra solidaridad y obviamente a todas las personas que están en situaciones de cuido y desespero que busquen ayuda que busquen ayuda en las pocas espacios de ayuda que hay pero que busquen ayuda y clamen por esa ayuda que es tan necesaria porque la realidad es que es lamentable tener que vivir una experiencia como esta hay que ser bien consciente a nivel familiar pero usted tiene que mirar para el lado también aquí siempre hablamos del vecino y la vecina yo siempre pongo el mismo ejemplo porque llegando muy casi inmediatamente que llegué aquí donde estamos viviendo ahora en Atorrey me percato que mi vecina vive sola tiene 85 años y había una relación de estar pendiente a doña María y doña María precisamente murió solita en esa casa ahí haciendo su siesta nunca me olvido de eso porque es importante que nosotros como comunidad nos concienticemos con a quien tenemos al lado y cuáles son las necesidades de cada quien a nivel familiar importante mire yo lo digo por experiencia propia el cuido de una persona de edad avanzada de una persona que tiene problemas de salud mental se puede convertir en un trabajo dificilísimo es un proyecto que usted necesita apoyo el cuidador la cuidadora necesita apoyo necesita ventilar necesita moverse del escenario del cuido el respiro necesita respiro y eso es importante que se busque tengo que dar el dato porque me lo acaba de aclarar la compañera Adamilde Alemán psicóloga que ha estado participando en programas en bonitas radio precisamente de las personas de edad avanzada baby boomers en la red que ya Puerto Rico es una sociedad envejecida como dijimos anteriormente y es que sobrepasa el 15% de la población que tenga 65 años o más en el caso de la organización mundial de la salud en el caso de Puerto Rico nosotros tenemos una ley que también es una ley en Estados Unidos a partir de los años 60 que habla de 60 años o más porque el American establece que 60 años o más y eso es otra de las realidades que hay que ir moviendo es posible que estemos con leyes que cuando se implementaron pues definitivamente el tiempo de vida era menor pero ahora que es mayor vamos a tener que mover ese numerito ¿sabes? porque no estamos dando abasto otra de las cosas que hay que tomar en consideración es todo lo que está pasando en nuestro país con la ola migratoria de personas jóvenes saliendo del país y se quedan los viejos y las viejas en el país atendiendo todos los asuntos de enfermedad y las situaciones y muchas veces las personas más jóvenes que a veces se critican que dejaron a los pobres viejos solos pues mira la gente a veces migra y es una forma de ayudar a los viejos y a las viejas también de ayudarlos económicamente de mandarlos a los chavitos para que puedan tener alguna calidad de vida así que hay que tener también cuidado cuando uno juzga a quienes están en el espacio alrededor porque uno no sabe las realidades particulares que pueda tener cada núcleo familiar y cada una de nuestras familias tiene sus historias y sus luchas si usted quiere estar en ese mood de juzgar siéntese en la mesa con su familia y mírase alrededor o con sus amigos y empiece a juzgar a juzgarse a usted de frente a ellos después va a las redes y juzga a esos que usted conoce esta manía de estar saliéndolo todo y de sentarse a decir lo que sea en la red que es un ejercicio de juzgar completamente me parece que debe mirarse y debe reflexionar sobre eso nos tenemos que ir a una pausa Sixto todavía me quedan tres minutos el asunto de las personas de edad avanzada también establece un problema mayor cuando no tenemos un gobierno y no hemos tenido por los últimos 20 o 25 años quizás 30 años un gobierno que establezca cuál es la necesidad y cuáles son los planes de trabajo o las políticas públicas prioritarias con relación a esta población bueno y esto uniéndolo al tema por donde empezamos en este programa cuando hablamos de la persona que viene a dirigir la junta de control fiscal estamos hablando de medidas que agravan la situación de esta población en particular en nuestro país incluso ya hemos tenido en nuestro país personas que se han suicidado porque no tienen 50 dólares para pagar la deuda de alquiler y tienen ya un lanzamiento de parte del dueño de las propiedades en las costillas ese fue el caso que tuvimos en Bayamón hace muy poco y hace no creo que hayan pasado dos años que una señora aquí en Santurce se suicidó porque ese día tenía la amenaza de que venían los alguaciles a lanzarla fuera de su propiedad así que con toda la crisis económica con toda la dificultad que tiene la gente de pagar sus casas y de pagar sus hipotecas esto se complica no se atiende en los viejos ni la salud mental es otro tema que plantea la compañera Miller en alemán y tiene mucha razón en Puerto Rico no hay gente enferma de salud mental nadie quiere trabajar con eso y yo creo que tenemos una población a juzgar por el montón de gente que yo veo entrando y saliendo los psicólogos y los psiquiatras tenemos una población bastante bastante problemática en el sentido de tener estresores y de tener conflictos que pueden también conllevar asuntos de salud mental los que no lo tienen por otras especificaciones porque la vida porque el funcionamiento de su cerebro también es distinto de unos a otros ahora sí que nos vamos a una pausa cuando regresemos vamos a tratar de terminar con alguna nota que nos podamos reír porque en este programa no nos hemos reído mucho pero es que la realidad no está fácil así es que seguimos en Bonita Radio en Hoy al Punto eres tú Saludos mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical usted se preguntará ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música desde jazz rock música electrónica hip hop hacemos trivia hacemos juegos hacemos preguntas incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro para que vea El Pajeo significa específicamente eso irnos en un viaje musical así que si te parece bien la idea puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche así que si te gusta no tienes excusa puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero por ti Hola Puerto Rico te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar no es golpear no es obligar amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja detente y piensa usa la cabeza usa el casco busca ayuda habla con alguien pon distancia protégela y protégete abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad el amor no mata no agrede no controla el verdadero amor libera únete a Proyecto Matria prensa comunitaria y esta estación y vino a la violencia machista que no muera una mujer más todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí ¿sí? 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 Well, before the game we got a note that there were some championships shirts made we didn't make them and a flight that didn't sit well with us and a parade they didn't sit well with us so we did what we had to do Stroman went out there and gave us his all the players they battled the offense won the best okay and we brought home for the United States ese que ustedes escucharon es Adam Jones un pelotero negro de Estados Unidos y tengo que decir la raza porque es una de las grandes complicidades que hay en Estados Unidos a veces con la poca capacidad de introspección y de entendimiento que tiene Estados Unidos con relación a Puerto Rico que es un país eminentemente negro Adam Jones le dijo a los periodistas en Estados Unidos que nosotros habíamos perdido porque él no podía entender esta celebración que nosotros teníamos constante de Puerto Rico en el plato en el campo de juego camiseta se pintaron se pintaron los pelos tenían unas marchas preparadas etcétera etcétera pues mira Adam Jones el problema es que Puerto Rico nosotros no somos el aburrimiento que a veces tiene muy intronizado el pueblo de Estados Unidos nosotros primero que no trabajamos no tenemos tres trabajos aunque haya mucha gente en Puerto Rico que haya adoptado un poco el 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 la el reto de seguir trabajando como en lugar de trabajar para vivir viven para trabajar ¿verdad? eso es una cultura que Estados Unidos la tiene y yo me imagino que por eso es que no se pueden reír muchísimo nosotros lo celebramos todos sí nosotros lo celebramos todos nosotros celebramos hasta nuestras angustias porque precisamente de eso se trata este programa porque somos somos personas que nos reímos hasta de nosotros mismos así que es complicado ¿verdad? yo no me sentaría nunca a decir ay yo no entiendo por qué los gringos hacen esto o estas otras cosas a nivel público por acá lo puedo decir a nivel público para establecer mi incapacidad de ser empático con otro pueblo o sea yo entiendo perfectamente por qué los ingleses son personas introvertidas porque he tratado de entender la cultura y la idiosincrasia de los ingleses trato de entender pero no entiendo mucho soy aquí voy a ser bien honesta soy más empática con los ingleses que igualmente fueron un imperio que con los gringos obviamente con una relación como la que han tenido con nosotros pues me imagino que eso está influenciando por otro lado es una arrogancia del pueblo norteamericano y de personas en los Estados Unidos de sentirse que la forma en que ellos ven el mundo y la forma que ellos celebran y la forma en que tienen su cultura esa es la cultura correcta y la de los demás no es adecuada porque no los imita o no los imita por otro lado que sea un jugador negro como tú bien señalas es importante recalcarlo porque dentro de la sociedad norteamericana también hay una incomprensión de las formas en que los negros y los afroamericanos en los Estados Unidos se comportan con respecto al resto de la sociedad y como la sociedad blanca norteamericana querría que los negros se comporten así que es cuanto menos arrogante y muy lamentable y menos en un ambiente que se dé dentro de un ambiente deportivo donde y personas que han tenido la oportunidad de participar en eventos a nivel mundial que han tenido más exposición a culturas diferentes y cada país tiene su forma de ver el mundo y de interpretarlo y de manifestar y de celebrar sus alegrías y de llorar sus angustias y Yadier le contestó el capitán del equipo de Puerto Rico le dijo claramente ustedes no saben lo que es celebrar chúpate ese en lo que te montan la otra dirían en mi barrio Adam y si no entiendes búscate quien te lo traduzca porque no te lo voy a traducir mire y por otro lado vivir por ejemplo los puertorriqueños somos unas personas que hemos vivido una historia colonial de siglos bajo los estados en los 117 años y bajo la corona española varios siglos otro montón así que si no fuera por nuestro sentido del humor y esa forma de nosotros reírnos de nuestras propias tragedias tendríamos un pueblo que se estaría suicidando en masa todos los días así que qué bueno que celebramos las cosas como las celebramos y que vemos la vida con la alegría que la vemos sí porque si no no podríamos vivir en este país no se puede vivir sin esta alegría mira la parada mira la foto de la parada de la celebración del campeonato de Estados Unidos en Nueva York no hay una sola persona digo bendito pero si es que tú sabes que los trapolenguas me mandan cosas este me lo mandó el cuñi mira hoy yo quiero saludar a dos o tres amigas y amigos que están en Estados Unidos el cuñi está por allá por conérico y qué bueno que está escuchando bonitas radio tiene que estar ¿es puertorriqueño? dominicano pues tiene que estar encerrado con ese frío que debe estar haciendo allá arriba te quedé de madre ese frío debe estar diciendo pu 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 porque es frío pu 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 y la compañera licenciada abogada y colega del compañero Barlo Burgos Daira Mil que también está en Estados Unidos esa está por allá por en Hartford yo creo que yo ni me acuerdo bien pero está por allá ella mismo me manda un mensaje mira compañera de estudio como tú no te acuerdas compañera de estudio tuya adiós verdad oye mira muchachos no digamos le da no digamos le da bueno la duquesa de Calle que siempre nos escucha Elizabeth Figueroa y las trapolenguas que es raro que nos han mandado mensajes las trapolenguas están como en cueva no sanchas en cueva cualquiera si me dicen que estaban histéricas por la pérdida de la noche pero nada están tranquilas y tenemos una trapolengua to be quiero en Chicago que debe estar empachada de aquella que es lo que hace como unos guisos la varilla hace un sancocho ella hace el sancocho el sancocho el sancocho para la nieve trapolengua varilla también el cuñi está en Houston mira bendito yo estoy perdida ah no ese no tiene tanto frío ese no tiene tanto no ese está en Houston y iba a decirle a alguien ah mira la licenciada Torre de Ponce que le repitiéramos lo que dijimos en el principio pero será pero será que te te va a poner la gente que esté para ahí oye pero mira pero mira y es de Ponce pero mira que bueno que bueno que esta gente de Ponce le tenemos disponible la repetición completa del programa una vez una vez terminemos se va a subir a distintas a distintas plataformas lo puede escuchar completito exactamente mire en YouTube estimada licenciada va a estar espérate déjame no criticar la gente de Ponce que va a ir a miles de Ponce también y ya mismo me dice 40 cosas va a estar en YouTube te van a quitar el pasaporte yo no tengo pasaporte ¿y cómo tú entras a Ponce? yo entro por la letra C mira digo yo como le dije a Don Jones chúpate ese no que te voy a tirar la otra bueno el próximo programa traeremos esta y muchísimas más anécdotas y sobre todo análisis de lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo me imagino que ya Jarezco habrá hecho alguna de las suyas mira están diciendo ahora que se muda en verano para coger sol bastante hinchita que está me avisa para qué playa va para no llegar porque ese día ese día lloverá porque se chupa todo el sol la semana que viene nos vemos éxito el próximo jueves en hoy el punto de esto hasta el jueves escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.